¿Realmente el club de las 5 de la mañana sirve? Pues la verdad es que no, no sirve. Pero espérate, te voy a explicar cuál es el motivo por el cual yo creo que el club de las 5 de la mañana no sirve según mi experiencia. Pues la verdad es que no sirve si solamente te levantas a las 5 de la mañana sin ningún objetivo en particular, es decir, solamente por hacerlo. Solo te levantarías como cualquier hora del día y ya. El reto aquí realmente es hacer algo que te beneficie, que te haga crecer personalmente. En mi caso, yo llevo intentando esto ya un mes y lo que he hecho es leer. Yo soy pésimo para lectura, créeme, no me gusta leer. Y créeme que ahorita estar a las 5 de la mañana, ahorita ya son las 8 aparentemente, no podemos grabar a las 5 porque si grabamos a las 5, no inventes, estaría todo esto oscuro, así que no lo podríamos hacer. Pero créeme que si tú tienes un objetivo fijo, podrás entender un poco más de qué trata este movimiento. Y bueno, cuando comencé a hacer este reto, la verdad es que fue muy difícil al inicio, te voy a ser honesto, no fue nada fácil, yo estaba acostumbrado a levantarme fácil a las 10 de la mañana o a las 12 de la tarde ya cuando mucho, porque era complicadísimo. Yo me dormía a las 3, 4 de la mañana si bien me iba. Entonces cuando inicié esto dije, ¿cómo voy a poder levantarme a las 5 de la mañana? Tengo que dormirme súper temprano. Otra de las cosas que para mí eran difíciles porque no puedo ser una persona activa en la mañana, según yo, ¿verdad? Era mi pensamiento porque esto nunca lo había intentado de verdad. Yo según era activo en la noche, pero no. Realmente ahorita, después de ya un mes de práctica, después de ya un mes de hacerlo, amo las mañanas porque estoy solito, estoy en mi tiempo, puedo hacer la lectura que yo quiera sin molestar y sin que nadie me moleste. Créeme que es una de las cosas que han estado cambiando en estos últimos días. Ahora, una de las partes que más me ayudó en este camino es leer el mismo libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. ¿Por qué esto creo que te puede ayudar o te puede beneficiar? Porque vienen muchos consejos, tips y muchas experiencias de personas que han estado haciendo esto o que lo siguen haciendo y tú te puedes tomar de ahí para seguir avanzando constantemente en este camino. Entonces, esta parte está genial. Otra de las cosas que sí te recomiendo mucho es tener amigos o personas que estén cerca a ti, que constantemente te estén recordando de esto o que juntos puedan mensajearse en la mañana. Oye, ¿ya te levantaste? ¿Cómo estás? ¿Ya estás despierto? Créeme que esa es una de las cosas que más me ha ayudado a mí, el hecho de rodearte con personas que también lo estén haciendo. Y ahora, el tema no es levantarte temprano solamente por hacerlo. O sea, realmente el horario es lo de menos, el tema es hacer un cambio muy grande dentro de ti, tanto personalmente como físico, si así lo deseas. También el ejercicio te puede ayudar mucho, pero es más que nada salirte de tu zona de confort, de levantarte tarde a levantarte más temprano. Creo que es un cambio excelente donde puedes avanzar más. Ahora, no todo es color de rosa cuando te levantas temprano. Obviamente, a veces no te vas a levantar a la misma hora, te vas a levantar un poco tarde, pero no te preocupes. Entonces, siempre hay otro día para volver a intentarlo. Y también a veces te va a dar muchísimo sueño en las tardes. Duérmete una hora, aunque sea a mediodía, para que recuperes energías y estés activo para lo que sigue y lo que resta del día. Ahora, quizá te funcione o quizá definitivamente no lo haga. Realmente no importa esto. Si eres nocturno, si eres mañanero, da igual. Aquí lo importante, al menos como yo lo veo, es hacer un cambio de hábitos en tu vida, personalmente, espiritualmente, como tú lo veas. Y yo creo que esto te va a beneficiar bastante. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si quieres unirte a hacer esto del Club de las 5 de la mañana, el mentadísimo club, puedes mandarme un mensaje a través de mi Instagram. Podemos platicar. Incluso podemos molestarnos mandando mensajes a las 5 de la mañana para ver qué tal vamos. Esto es para nutrirnos y para motivarnos mutuamente. Este fue un video súper cortísimo mostrando mi experiencia. Como te comenté, si quieres saber más, si quieres platicar conmigo, puedes mandarme un mensaje a mi Instagram, que va a estar aquí, para poder platicar y profundizar más del tema. Cualquier detalle o cualquier cosa, pues estamos en contacto. Mi nombre es Luis Vega y nos vemos a la próxima.